5, 4, 3, 2, 1, dale, 60, bache, para derecha 4, 30, derecha 1, larga, se abre para derecha 4, larga, para izquierda 3, no atajes, y sigue a la derecha, 30, horquilla abierta, izquierda, 50, frena derecha 4, sobre rasante, larga, se cierra 2, para izquierda 2, se abre, 30, izquierda 6, sobre rasante, 50, no se ve derecha 2, para izquierda 3, no atajes, para no se ve derecha 2, se recorta un poco, para izquierda 2, larga, se cierra, para derecha 2, larga, se abre, se cierra, horquilla derecha, se cierra, para izquierda 1, se cierra, se abre, larga, para giro derecha 1, no atajes, para izquierda 2, larga, se cierra, se abre, para izquierda 2, larga, se cierra, 1, para derecha 1, larga, se cierra, horquilla derecha, 30, izquierda 1, larga, para izquierda 6, e inmediatamente, horquilla derecha, se abre, derecha 4, larga, sobre bache, en rasante, 30, derecha 1, para horquilla izquierda, para derecha 6, sigue a la izquierda, ahí, 50, derecha 4, se estrecha, 30, izquierda 3, sobre bache, para derecha 2, 20, derecha 1, larga, se cierra, para 5, izquierda, para derecha 4, larga, sobre bache, para horquilla izquierda, para derecha 4, larga, sobre rasante, para izquierda 2, larga, se cierra, sobre rasante, para meta 30, sobre saltos izquierda, 4, derecha 4, y paramos, bien hecho, Tengo buena sensación, pero vamos a comprobar los resultados. ¡Feliz! ¡Feliz!